a ver la cámara está prendida así muy buenas a todos los amigos amigos hoy estamos en un nuevo vídeo les prometí que iba a hacer un vídeo de beng war matando a todos los jugadores y quitándole las capas bueno ya lo tienen el día de hoy vamos a jugar beng war porque vamos a matar a todos los jugadores así que si le gusta este canal bueno si le gusta este novio no se olviden de tocar la campanita para que se suscriban a mi canal denle like compartas este grupo que me sirve al canal de mi hermanito martín probó y que tiene mi foto tiene mi foto ahí así que espero que le guste el canal de mi hermano el día de hoy bueno el día de hoy si ya los dos líquidos el día de hoy vamos a hacer rapidito en un vídeo de amor si llega un link entonces mañana haré el día de amor así que espero que le guste así que si nada más que decir juguemos ahora matando a todos los jugadores No importa si no estamos con la madura Al menos vamos a matarlo a todos ¡Ah! ¡Panita sea! ¡Lo sabía! Dije que iba a matarlo y lo maté ¡Vamos a matar a todos los jugadores! Así que vamos a apoyar a este canal Para que mata a todos los jugadores de este juego Porque se los merece Así que vamos ya a la guerra Primero hay que tener concurrido amigo Porque esta partida se los puede ser ¡Complicaron! Mira, mira Amigo, esto se los complico Este me dice que se los va a matar ¡Vamos a coger! Así que me gusta un local ¡Vamos a matar a ese maldito! ¡Vale, vale! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Toma! ¡Lo hemos matado amigo! ¡Ya no voy a esperar! ¡La escala es pobreza! ¡Toma! ¡Toma! Amigo, he va a matar al que voy a jugar Otro jugador que se quiere matar Pero al menos maté yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Vamos a cubrir esto para que no lo maten! Al menos ya murió el jugador que me había matado ¿Qué pasa es que no lo mataron? ¿Cómo se consiguió los pas? ¡Mira, mira! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que no lo maten! ¡Vale! ¡No está matando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Hemos matado al... ...dos jugadores del día de hoy! ¡Vale, vale! ¡Ya vamos a matar a esos dos jugadores que los venían a quitar la cama! ¡Pero no me importa! ¡Los vamos a dar 10! ¡Ahí está más! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eso es lo que fue! ¡Eso es lo que fue! ¡Y ya lo que golpea es cosa! ¡Di que es peca y le gusta! ¡Hemos matado al primer... ...a otro jugador! ¡Y eso está complicando esto! ¡Ah! ¡Vale, vamos a... ¡Mira, mira! ¡Eso es lo que no se deja! ¡Ven aquí! ¡María! ¡Toma! ¡Eso es lo que ha matado a otro jugador amigo! ¡Se lo está complicando! ¡Está volviendo lo mismo! ¡Está volviendo muy fácil! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡No se lo está complicando! ¡Adiós, adiós! ¡No! ¡Amigo! ¡Lo ha matado! ¡Vale, de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, amigos... ...pero ya se va a llamar... ¡Nos mata cada vez! ¡No, por lo menos me ha matado! ¡Por qué jugador! ¡Mira, mira! ¡No, cuántas monedas! ¡Vale, vale! ¡Vale, nos tiene una misión de nuevo! Pero no sé cuál Vale, esto va a mi cara Vale, vale Amigos Si los cáncer de los de hoy Entonces vamos a continuar con este video ¿Por qué? Vale, vale Vamos, vamos, vamos Oh my god Oh my god Espera aquí Se va corriendo Vamos para él Se va a escapar Bueno, vamos a poner esto Vamos a poner esto, amigo ¿Qué hacen? Come una manzana, amigo Yo me cargo No, 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 no Oh, wey, wey, wey No Ya amigos Espero que les hayan gustado este nuevo video Si les gusta este nuevo video Entonces denle like Compartan este video Mañana si quieren que haga un nuevo video Entonces se los haré ya Así que sin nada más Así que sin nada más que decir Amigos Los vemos al siguiente video Suscríbanse al canal de mi hermano Denle dos likes Para que me Oigan Hagan un próximo video O si no Mañana Producen el video De Amon Ors Sin nada más que decir Los vemos al siguiente Los vemos Chao Chau 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 Chau